Para vivir en Caracas y Guarachar Para vivir en mi patria y Guarachar Hacen falta tres cosas nada más Para vivir en Caracas y Guarachar Hacen falta tres cosas nada más Tener mucha plata, tener mucha nena Y buena salud para gozar Tres cositas nada más Tres cositas 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 para gozar Mirá, te prendo mi carro, yo te doy la llave Y luego nos vamos a guardar Tres cositas nada más Pero yo tengo mi finca, mi vaca y mi caballo Y tengo mi nena para bailar y pasear Tres cositas nada más, tres cositas pa' gozar Tres cositas nada más, tres cositas pa' bailar Tres cositas nada más, tres cositas pa' gozar Tres cositas nada más, tres cositas pa' gozar Mira que tres cositas nada más, tres cositas pa' gozar también Tres cositas nada más, tres cositas pa' gozar Pero yo tengo mi finca y mi cuatro vaca Y tengo mi dinero y buena salud pa' guardar ya Gracias por ver el video